El joven e invicto peleador Edgar Berlanga sabe muy bien lo que desea para su futuro. Luego de su triunfo por decisión unánime sobre Jason Quigley el pasado fin de semana en el Madison Square Garden, Berlanga declaró que su principal objetivo es enfrentarse al ex campeón del peso medio junior de la OMB y actual aspirante al peso supermediano Jaime Munguilla. Esta es la pelea más importante en este momento, quiero a Munguilla en la casa grande, en el Madison Square Garden, esa es la pelea que todo el mundo quiere ver, manifestó Berlanga, quien recientemente firmó un acuerdo para ser parte de los boxeadores representados por Madroom Boxing. Definitivamente queremos a Munguilla para el próximo duelo que tengamos, eso es seguro, ese es el hombre que queremos, es mexicano y yo soy puertorriqueño, tengo al hombre aquí, me refiero a Eddie Hearn de Madroom Boxing, el mejor promotor del negocio, sé que él va a hacer que suceda esta pelea para nosotros, señaló Berlanga, actual campeón nabo del peso supermediano en el casillero de la OMB. Una pelea entre Berlanga y Munguilla ciertamente despertaría mucho interés, y es que Berlanga presenta un récord de 21 victorias sin derrotas con 16 knockouts, mientras que Munguilla ha ganado sus 42 combates como profesional y suma 33 éxitos por la vía rápida. Hasta el momento se maneja que Eddie Hearn está interesado en hacer dicho enfrentamiento, sin embargo, Oscar de la Hoya, quien copromociona la carrera de Jaime Munguilla, ha dicho que no está de acuerdo, así que ya veremos en qué termina esta historia.